¡Suscríbete al canal! Pronto vendrán más de ellos. Vayan, yo los alcanzaré. ¡No me agradas! Los encontraste. Una dimensión paralela. ¿Y ahora cómo llegamos ahí? No lo haremos. Los traeremos aquí. Y así no nos arriesgamos. Bien. Pero sigue el mismo problema. ¿Cómo lo hacemos? Con esto. Vamos a modificar mi cinta cósmica. Traeremos a todos a la vez. Tenemos trabajo que hacer. Hermosa, ¿no es así? ¿La luna o la forma en que se refleja en tu calva? Qué bueno que nos encontramos. ¿Por fin vas a unirte a nuestro club? Los negocios andan mal. Cada vez me casan peor. Después de tantas negativas, ¿por qué ahora? Lo hicieron personal. Parece que fue un fiestón. ¿Superman hizo esto? Expuso mi identidad y congeló todos los bienes de Wayne Tech. Hizo que Bruce Wayne dejara de existir. Todavía no puedo creer que se haya vuelto tan loco. Aún después de lo que hizo el guasón. En la mente de Superman, él destruyó Metrópolis. Oye, ya me perdiste. El guasón alteró la mente de Superman para hacerle creer que estaba peleando contra Doomsday. Pero era Lois. No. Él sincronizó la bomba nuclear con el latido de Lois. Cuando ella y su bebé murieron, Metrópolis murió con ellos. Superman quedó vulnerable. Tal vez por primera vez en su vida. El miedo lo venció. Green Arrow murió tratando de explicarle eso. Está bien, vamos a lo que sigue. ¿Por qué tanta seguridad? Digo, ya destrozó todo el lugar. Dejarías algo al azar tratándose de mí. Activaré el generador de emergencia de la baticueva. Tú ven conmigo. Los tres vigilen la entrada de la baticueva. Está en el estudio. Es un excelente plan, Draculín. Pero, ¿aunque este no es tu show? Si nos separamos es mejor. Y tú eres el mejor deteniendo a las torretas automatizadas. Entonces... Que la operación Trueno Águila Relámpago... De lo que sea. ¡Comience ya! Por ahí. Frío. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Killer Frost. Rondelante, abogá. ¡Ruby! 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 ¡Aplastar Arru! ¡Aplastar Arru! ¡Aplastar Arru! ¡Aplastar Arru! ¡No! ¡No! Parece que la píldora indestructo funciona. ¡Por el amor de... ¡Lantern! ¡Gran Slam! ¡Ustedes diviértanse! ¡No bajen a la calle! ¡Estúpida amazona! ¡Eso no fue educado, copito de nieve! ¡No! 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 ¡Estoy acá, tú, turno! ¡Gracias! Pensé que entraría en calor ¿De qué me perdí? ¿Todo bien? Algo frío ¿Cómo está Grundy? Flotando En órbita No es cierto Grundy es un zombie Va a estar bien Vámonos Superman no tardará Vámonos 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 Baja la guardia bajo tu riesgo Vámonos ¡Ah! ¡Ahh! ¡AH! Ja ja! Nuestro Green Arrow es igual de arrogante Y probablemente igual de guapo ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Peleas como hombre! ¡Te convertiré en un puerco espínico! ¡Allá! ¡Y una cosa más! ¡Nuestra Wonder Woman es más hermosa! ¡Arthur! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Gracias! Debiste verlo venir. ¡Sólo uno quedará! ¡Sí, pero yo soy el hombre a vencer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Por qué te resistes? ¿Qué tal una flecha en tu trasero? ¿Y con chispitas, Suman Cuatro? ¡No! ¿Se puede arreglar? La kriptonita está intacta, pero el resonador óptico quedó irreparable. Ni con Luthor tendremos recursos para construir otro tan rápido. Creo que necesitaremos ayuda. ¿Listo para probarlo? No podremos estarlo más. ¿Sistemas en línea? Ya estoy conectado. Flash, ¿listo? Estoy en eso. ¡Muy bien! ¡Hay que subirlo! ¡Muy bien! ¡La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta! ¡Listo! ¡Estoy vibrando en la frecuencia correcta! ¡¿Cómo estamos?! ¡La protección funciona y los niveles se disparan! ¡Muy bien! ¡Listo! Maravilloso. No sé si darme una palmadita en la espalda, o darme una patada. Dex Corp pone el equipo, pero ahora tenemos poco pescado. El clan del Guasón es imprudente, indisciplinado. El caos que crea es útil. Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman. Ya oí suficiente. Dijiste que el lugar era seguro. Manténlo ocupado. Será un placer. Piensas mucho, Junior. Ya sé cómo vencerte. ¡Ahhh! El placer es todo mío, Slade Ojalá los titanes pudieran ver esto ¿Qué opinas, Cyborg? Como el tuyo, pero mejor Es el hombre, no la máquina, Luthor ¿Qué opinas, Cyborg? ¡Muyá! ¡Muyá! Problema con el vestuario. Descansa, Cyborg. ¿Batman? Bienvenido a Oz, hombre de hojalata. Muy bien. ¿De qué me perdí? Es una larga historia. ...y apuntemos el láser hacia nuestra dimensión. Y volvamos con refuerzos. Seguro yo puedo... No hay tiempo. Hace cinco años, un momento trágico les costó la vida a millones. Abramado por la culpa debido al rol que ocupó en la destrucción, se volvió loco. Se convirtió en un agente del caos, un enemigo de la paz y la seguridad. Pero ya no más. El líder de la insurgencia va a pagar por sus crímenes. Esto no me está gustando. A las 6 p.m., hora local, Batman será ejecutado en la isla Striker. Que raro tenga misericordia de su alma. La ayuda tendrá que esperar. Rescatar a Batman acaba de volverse prioridad. Es una trampa. Obviamente. Entonces tendremos que ser sigilosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con el teletransportador. La propiedad de Striker está equipada con antiteletransportación. Pero solamente cubre el edificio. Solo es cuestión de sacar a Batman de ahí. ¿A través de una pared de concreto? Me anoto. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga a Superman ocupado. Déjenmelo a mí. El teletransportador es mío. Soy el más calificado para programarlo. Y... La puedo infiltrar en sus filas. Voy contigo. ¿Tú y yo trabajando juntos? Eso ni loco. Para acceder al atalaya desde la tierra es por el salón de la justicia. Y si te descubren, necesitarás a alguien que te cubra. No te estoy pidiendo permiso. Pero vas a hacer lo que yo diga. Comunicaciones tendría que estar ahí. Rediríjelas como dijimos. Yo me voy a encargar de los códigos de acceso. Cuando termines, no olvides... No es la primera vez que me infiltro al niño. Ya sé el plan. Entonces respétalo. Cualquier historia que tenga nuestras contrapartes, entre nosotros no hay. Ya descargué tu historial. Trataste de matar a los titanes de este mundo. Un par de veces nada más. Entonces no esperes ningún cariñito de mi parte. Te veo en el teletransportador en 15. Ahora no. ¿Estás enfermo o qué? Ah, no. Bien. ¿Sigue en piel o de esta noche? Perdón. Tengo que cancelar. Nuevas órdenes. ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí. Hemos tenido... Momentos salvajes. No, no es cierto. Eres uno de ellos. Veré si puedo encontrar tu botón de apagado. No, no es cierto. ¡Bulia! ¡Bulia! Esta gatita sabe a dañar. Esto se va a poner serio. ¡Bulia! 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 Bueno, sigo encendido. ¡Es! Cyborg a la Mujer Maravilla Encontré un doble de mí Entendido, enviaremos refuerzos Wonder Woman fuera No te distraigas Solo te hackeo tu red neural ¿Qué te parece si te devuelvo el favor? De verdad, como hombres Bien por mí ¡Vamos! 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 Paleado Definitivamente así no me veo bien Llegaste antes a él ¿Otro contrato perdido? Este fue personal Yo creía que nada era personal para ti Él lo hizo personal cuando me torturó Ya está, tengo el control del teletransportador No puede ser tan fácil Cuando tu cyborg intentó hackear mi red neural Expuso sus protocolos de seguridad Robaste su contraseña Me estás empezando a caer bien ¿A dónde vas? El plan era quedarme No voy a tardar No lo sé Si él dijo que está bien Es suficiente para mí Sí, me pregunté ¿Y si lo que le pasó a Lois le pasara a Iris? Al principio tenía sentido La gente mala tiene lo que se merece ¿Pero ahora? Superman no creo que mate a Batman Solo es carnada Para atrapar al verdadero Batman ¿Y entonces qué? ¿Recuerdas lo que le hizo a Green Arrow? ¿No? Algo no anda bien No hay teletransportador ¿Necesitas ir a algún lado? ¿Cómo? Vas a perder, héroe ¿Qué?